Julio cerró de manera preliminar con 89 homicidios dolosos cometidos en León, lo cual lo convierte en el segundo mes más violento de este 2024. Según el conteo realizado por Zona Franca, en este año han asesinado a 567 personas en el municipio de León, siendo mayo el mes más violento con 93 ejecuciones. Ante el recrudecimiento de delitos como la extorsión entre comerciantes y empresarios, el presidente de la Cámara Nacional de Servicio y Comercios Turísticos, mejor conocido como Canaco, en León, Alejandro Arena Barroso exhortó a presentar denuncias, pues aunque sean anónimas, ayudan a combatir este delito. Hasta el mes de abril, el Observatorio Ciudadano de León reportó que el delito de extorsión es el que presentó mayor incremento en la entidad durante el primer bimestre de 2024. Un grupo de 50 venezolanos que radican en León se reunieron en el arco de la calzada para enviar apoyo a sus connacionales los resultados de las elecciones presidenciales. El 29 de julio, el Consejo Nacional de Elecciones de Venezuela anunció que Maduro fue el ganador de estas elecciones.